Bienvenida, ¿cómo es tu nombre, Vanessa? Vanessa. Vane, contanos porque estás en este momento así, de tanta crisis, estás abriendo un emprendimiento nuevo. Te cuento, la semana que viene estoy por abrir un gimnasio en Carmen de Patagones, Extreme Fitness Gym se llama, así que bueno, vamos a estar brindándole a la gente un poco... ¿Qué disciplinas novedosas tenemos? Variedad de todo tengo. Sí, cuento con varios profesionales, por suerte, que me acompañan en esto, como por ejemplo, tenemos gimnasia para embarazadas, y todo lo que respecta a trabajos de parto y demás, de la mano de la obstetra Karina Antunes. ¡Ay, un beso muy grande! A Karina que ha venido aquí al programa, claro. Después, bueno, educación física infantil, de la mano de la profesora de educación física Sol Orellana. Trabajos de musculación, hipertrofia, tonificación, de la mano del profesor Luis Soto. Y bueno, yo voy a estar dando disciplinas como Power, Keymax, Faido, que ahí está en fuerte, todo área de combate. En el caso mío, el Faido yo lo trabajo con Artes Marciales y Defensa Personal. Ajá. ¿Esto es para chicos y adultos o solo para adultos? Todas las edades. Ah, qué bueno. Desde los cuatro años en adelante hay variedad de cosas. Después tenés también Interválica, Localizada. Sí, como lo más tradicional. Yo tengo un grupo ya hace como nueve años que trabajo coreografía, trabajos coreográficos. ¡Ah, qué divertido! Así que viajan y demás, todo para pre-adolescente y adolescente. ¿Dónde está el gimnasio? Sor Valle C128, en Villa Lynch. Sí. Carmen de Barra. ¿Y tenemos un teléfono para informar? Sí, 15, 38, 28, 18, o... 15, 38, 28, 18, todo con 8. 15, 38, 28, 18, es re fácil. O 15, 55, 15, 34. O 15, 55, 15, 34. ¿Repetimos la dirección? Sor Valle C128. Éxitos, Dani. Bueno, muchas gracias. Que vaya mucha gente. Hay para todas las edades, para todos los gustos, para las embarazadas también. Buenísimo. Así que ahí estaremos. Bueno, yo sí, alguna vez decido tener otro bebé, voy. También te esperaba. Mentira, mentira, ya se me están desmayando del otro lado de la cámara. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos? ¿Me puedo despedir con las flores? ¿Me puedo parar? Gracias, Valle. No, vamos. ¿Me paro o me quedo acá? ¿Querés que me quede acá? Sí, tenés ganas de que me quede acá, en este re plano que me estás haciendo. Gustavo, tenemos toda la decoración de Casasueños, por supuesto, y los cuadros preciosos de Naco Fichetti. Un beso enorme, genio, que me dejaste. El estudio divino y que me parece que me va a hacer un cuadro para mi cuarto, que ya anda ahí pensando qué hacer. Gracias, Darío, por dejarme el pelo así. Juana la loca, que me dio la ropa hoy. Sarkani, Vitamina, Aires, Buenos Aires, 380. Muchísimas gracias a G.G. Pilates, Pochita, Gisela, Gilardi. Muchísimas gracias. Frente a la Casa de la Casa de la Casa de la Casa de la Casa.